¿Qué es lo que quieres? ¿Quién te envió? Oye, ¿cuántas golas tienes? ¡Nueve! ¡Dales, detente! ¡Nosotros somos amigos! ¡Mejores amigos! ¡Yo no tengo amigos! ¿Que no tienes amigos? ¡Si tienes a los mejores! Objetivo localizado. Estamos en Scareport. Fuerte y claro. En camino. ¿Te has estado ejercitando? ¿Quién te entrena? Fui entrenado por la vida miserable en esta ciudad infame y cruel. ¡Ya reacciona! ¡Tenemos muchas historias! ¡Tú apareces en todos mis mejores recuerdos de Greenfield, solo que en ellos no me golpeas! ¿No quieres volver a casa? ¿Cielo azul? ¿Playas soleadas? ¿Palmeras? ¡No sé qué juegos mentales estás usando, pero no funcionarán! ¡No funcionarán! ¡No! ¡No me gusta! ¡Gracias!